Señor Gallo, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Núñez Feijó por un tiempo de siete minutos, cuando quiera. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta, señores y señores diputados. Yo no vengo aquí a llamar neofascistas ni filonazis a nadie. Vengo a hablar sosegadamente a los españoles. Ustedes y nosotros aplicamos el artículo 155 de la Constitución. Y por eso procede preguntarnos cuánto valemos los españoles para el candidato Sánchez. Ya lo sabemos. Siete votos. Siete votos necesitaba para ser presidente tras perder las elecciones. ¿Cuánto vale la presidencia del gobierno para él? También conocemos la respuesta, lo que le pidan. Pero la pregunta aún abierta es ¿cuánto vale la impunidad? ¿Cuánto vale no tener que responder ante los tribunales? ¿Cuánto vale no tener que pagar ni con cárcel ni con multas la presunta comisión de delitos? Señorías, si alguien cogiese fondos del Estado y se los diese a una serie de políticos a cambio de que lo hagan presidente, todos diríamos que eso es corrupción. Pero si Pedro Sánchez cambia la ley al dictado de quien la infringe, le borra los delitos a una serie de políticos a cambio de estar en el escaño de presidente, entonces ¿qué es? No. No. No se atrevan a llamarle convivencia. No se rían de la gente. Allá ustedes y lo que le queda de conciencia. Pero no pretendan lavar el cerebro de los españoles. Lo que hoy va a hacer efectivo el Congreso de los Diputados es un intercambio de poder a cambio de privilegios. Es un intercambio de poder a cambio de impunidad. Es un intercambio de poder a cambio de poder. Yo te otorgo privilegios personales y tú me das la presidencia. Eso es todo. Pueden maquillarlo con el eufemismo que le diga el Departamento de Publicidad de turno. Tener los altavoces mediáticos que ustedes quieran. Agarrarse al resultado de unas autonómicas, obviando otras. Y olvidando también que el criterio sirve el de todos los españoles. Pueden hablar de derecha, de ultraderecha, de fachas, de franco. Pueden decir una y otra vez. Y tú más, y tú más. Si quieren, pueden remontarse al pleistoceno. Pero hay una realidad que no cambia. Ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto. Están convirtiendo a la mayoría en ciudadanos de segunda. Y si el trueque que aquí están perpetrando, sí. Solo tiene un nombre. Lo hemos dicho desde el principio. Corrupción política. Sí, señorías. Para llegar a la Moncloa, Sánchez se ha apoyado en la corrupción política de este cambalache. Así que a nadie le puede extrañar ahora que aflore otro gran éxito de esta legislatura exactamente con el mismo patrón. No puede extrañar que se esté investigando por presunta corrupción en la Moncloa. Ni que haya mentido. Ni que sienta que él y los suyos gozan de total impunidad para pasar por encima de cualquier ley. Y de la mínima ética que debería de tener quien ostenta el honor de presidir el gobierno de España. Insisto, el mismo patrón. Corrupción y mentira. Señorías, más allá de la amnistía y la corrupción, el gobierno está completamente paralizado. No saca nada adelante porque solo tiene apoyo para aprobar exigencias separatistas. Y por tanto, no se engañen. La legislatura empieza y puede acabar aquí con la amnistía. No ha habido nada más antes y muy probablemente no habrá nada después. Si esta ley llega a aplicarse, señores del Partido Socialista, el independentismo le van a servir ustedes de muy poco. Y si finalmente no se aplica, señores del independentismo, todos sabemos que ustedes no lo van a perdonar. Curioso que por esto el señor Sánchez no se haya preguntado nunca si merece la pena. Pero lo haré yo. Aprovecho esta última oportunidad y les invito a pensar si con este panorama merece la pena que falten a la palabra. Y les digo claramente que no. Voten no a la amnistía. Créanme, mucho mejor que esta legislatura de engaños, de numeritos y de una sola ley. Es una legislatura sin más recorrido, pero con un mínimo de dignidad. Son tan siervos de su amo que ya no se dan cuenta de que al insultarme a mí por decirles esto, le están haciendo también con los pocos socialistas que han alzado la voz ante este abuso. Y no se confundan. La historia será mucho más generosa con el señor Lambán que con ustedes. Señorías, en los últimos meses hemos dado dentro y fuera de este hemiciclo argumentos de todo tipo en contra de esta ley. Lo hemos hecho desde el partido mayoritario en todas las instituciones. Lo han hecho juristas, magistrados, abogados, fiscales, jueces. El Senado a través del veto. Los letrados del Senado en un informe que detecta hasta 16 tachas de ilegalidad. Hasta cinco minutos después de las elecciones generales. Incluso ustedes, el Partido Socialista, ofrecía argumentos contra la amnistía. En este tiempo también hemos escuchado al independencismo jactarse de haber llegado a este punto. Lo hemos vuelto a escuchar. Reírse de que Sánchez haya aceptado que todos los españoles le tengamos que pedir perdón a través de esta ley por el golpe que ellos solitos dieron. Y asemismo hemos asistido a la metamorfosis de todos los diputados socialistas. Obedeciendo al amo que les paga sin rechistar. Efectivamente, señora Noguera, hoy es el día de su victoria. El 1,6% de los españoles le ha ganado al resto. ¿Saben por qué? Por la ambición de un solo hombre. ¿Saben a quién no hemos escuchado nunca aquí? Sí, 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 claro que lo saben. Pregunten por qué quien les obliga a votar esta ley nunca ha salido a dar la cara a esta tribuna para defenderla. Y pregúntense de paso por qué tampoco se atreve a someterla al conjunto de los españoles. Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla. Incluyanla en su programa electoral. Presuman en toda España de ella. Convoquen a la gente. Háganlo a lo grande. Convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles. ¿Qué opinan de este fraude electoral? Claro, no se atreven. No se atreven porque saben perfectamente que no cuentan con el aval suficiente, ni jurídico, ni social, ni moral. En esta votación va a imponerse la victoria de la peor política. La que predica que se puede hacer lo contrario de lo que se promete y cree que no pasa nada. La de quien se atreve a negociar con lo que no le pertenece y cree que no pasa nada. La de quien olvida a los catalanes que fueron agredidos y creen que no pasa nada. Y de quienes reescriben la historia y creen que no pasa nada. Y la de quien es capaz de comprar una presidencia a cualquier precio y cree que no pasa nada. Pero pasará. La igualdad, la justicia y el valor de la palabra no van a verse atenazadas sin consecuencia alguna. Jurídicamente y políticamente será cuestión de los tribunales y de la Unión Europea derrotar la ley de amnistía. Y la derrota moral nos corresponde a la mayoría de los españoles. Votemos no. No a la desigualdad. No a los privilegios. No a atacar la separación de poderes. No a olvidar a los catalanes insultados. No a humillar a los funcionarios, a los policías, a los jueces que defendieron la democracia en Cataluña. No a la mentira. Rotundamente no. También es verdad, señorías. Pregúntense por qué quien les manda aplaudir que el independentismo hable ya esta mañana de referéndum como siguiente parada y de la victoria de lo que ellos llaman el régimen del 78. Pregúntense por qué es tan cobarde que ni siquiera comparece hoy aquí. Señorías, quien justifica presuntos casos de corrupción económica ve normal la corrupción política que todos avalarán con su voto. Pues lo que hacen y lo que defienden no es normal, señorías, ni lo será nunca. Por la corrupción política no merecieron llegar y por la corrupción económica merecen irse. Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español. Hoy les decimos desde la Constitución Española quédense ustedes con la ambición de un solo hombre. A nosotros no nos han elegido para mentir. Nada más, señorías, y muchas gracias. 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 Gracias.